Ya se pierde a la distancia el caballo con su apero y hasta el hombre más campero está sobrando la estancia por eso en sus circunstancias viéndose fuera de ambiente al amparo de un pariente al lado del pueblo arrombiado pa' vivir amontonado como hormiguero encreciente Donde la manga se estrecha ahora manda la picana y en menos de una semana se levanta la cosecha pero una merda derecha ya no es lujo pa' ninguno si hay que marcar un vacuno ya no se usan mal los pianes y ande había diez mensuales ahora se arreglan con uno Ya no se ve el peón linter a venir pa' las deschaladas ni las grandes caballadas dejando la polvareda hoy las familias puebleras por distintos pareceres sin chicos y sin mujeres el campo ha cambiado de vista y hay un solo tractorista para todos los que ayeres ya saben los mozos no hay apego por cosas que el campo enseña y como no se usa leña ni han aprendido a hacer juego yo a mi recuerdo me entrego y a nadie quiero ofender no tienen por qué aprender lo que quizás no haga falta pero a la vista resalta que va muriendo en la red solo ha dejado por allá el tiempo con su descarte tapera por todas partes de gente que ya no está por ahí de casualidad se ve a caballo un paisano o alguna planta en el llano de los pájaros amiga como pa' que alguno diga allá vivía furano pero aunque me duele tanto ver un boliche sin pingo donde antaño los domingos todo era fiesta y encanto bienvenido al adelanto y acá le grito salud y perdone mi actitud no estoy en contra del progreso pero es que añoro todo eso que llenó mi juventud yo a mi nunca me duele tanto ver un boliche de mi el plan de las primeras de la vida en la vida y aquí no está y aquí no está el plan de las primeras de ser y aquí no está yo a mi